Hola, mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Fainá, tortilla de garbanzo, 250 gramos de harina de garbanzo, 500 centímetros cúbicos de agua tibia, 3 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal, cernimos la harina de garbanzo, agregamos la cucharadita de sal, el aceite y con un batidor de mano o con un batidor eléctrico le vamos a ir agregando de a poco el agua y batiendo para evitar que se hagan grumos. Va a quedar una masa semi líquida, muchos conocen el Fainá por la costumbre de comerlo sobre la pizza, pero muy pocos saben que es de origen árabe, es esta famosa tortilla de harina de garbanzo. Batimos bien, una vez que no le queda ningún grumo, calentamos en el horno una asadera, por lo menos unos 20-25 minutos y cuando está bien caliente le vamos a volcar dentro la preparación que hicimos y vamos a llevar a un horno bien fuerte, un horno de 250 grados hasta que quede ligeramente dorada y listo, dejamos enfriar, cortamos en porciones y a disfrutar de esta maravillosa tortilla de garbanzo. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.